Vale, me gustaría jugar a ver bancos Bueno, ay, ataque, que puta pena, coño Nah, que pena Bueno, como apenas lo hemos visto hoy, vale Vamos a jugar con un fuce todo el rato, gente Lo he dicho, bueno, para gente que sea nueva o no se vaya a estar haciendo Estoy grabando clips, ¿vale? Con operadores que no haya hecho guía aún O que tengan que rehacerlas Para, pues eso, para rehacer guías, ¿vale? O para hacerlas como tal Me faltan clips de fuce y de algún que otro operador más Aquí esto, totalmente confianza De una persona transparente Tengo por aquí todas las carpetas con operadores Con Alibis ya puedo hacer la guerra tranquilamente Con As, me hace lo mismo Azami, no, porque bueno No hace falta, pero bueno Ahora mismo estoy con fuce, que está fuce, fuce, fuce Where is fuce? Cojones, está fuce, vale, fuce, estoy grabándolo aquí Y con Solis, ¿vale? Que bueno, estoy jugando Me ha encantado el puto clip este Vale, aquí Así que está sin sonido, no preocuparse Y luego lo he dicho Lo meto todo en el canal Con todo bien explicado Y todo eso Y ahora meto esta vaina Y así, bueno, porque justamente he visto Que este tío abría Ah, ya lo he visto antes ¿O lo he escuchado? Ah, no, es por lo que lo he escuchado Vale, están aquí Aquí, aquí, aquí ¿Cuál? ¿Cuál? Uh, está aquí tío Sale, tío Muerto Eh, ¿para qué te comí eso? Eh tío, el rango de la de la puta mina de la de la guayatela Madre mía, suerte va a entrar por aquí, crack Suerte va a entrar por aquí Vale Tira solo el crack, te culo de mi espalda ¿Puedes tú? Voy a meter un fuzu guapo, eh Ah, sí que puedo, sí que puedo Just wait, wait, wait ¿Ha tirado bien? Tira estupendo, tío Vale, amigo, vamos a darle un poquito de vida ¿Qué ocurreis de mi espalda, otro dron? Buen ganas, buen ganas ¿Dónde está, amigo? Buah, quiero meter por aquí el dron, ¿dónde está, amigo? Vale, hace miedo, está, ¿eh? Ok Vamos a ver aquí Ok, ok, ok Cágamelo Aguántame, 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 aguántame Oh, qué pena, tío El de izquierda me sube a la polla El cárcel ahí no me importaba Era este, tío Ay, las putas cámaras Vale ¿Dónde estaba la cámara, tío? Qué pena No sé qué está droneado, tío Qué pena Vale, igualmente ha salido un buen clip confusa Al nivel de ser un puto agresivo Así que sí Y por lógica, gente, no había nadie ahí O sea, había una persona en garaje Que era la que estaba ahí abajo Y los otros Tienen que estar en unas escaleras Y el otro, pues, seguramente construcción No tenía mucho sentido Podría ir a más gente Vale, al menos Vámonos para... Están aquí abajo Voy a meter por aquí Está abierto trampilla Perfecto Vale, sí Eh, debería... Debería dronearme a él, la verdad No voy a cañarte Vale, si está aquí Voy a dronear a él Un poco sedicópata Hacer eso, la verdad He no, he no He no Es una locura hacer esto, la verdad Estoy grabando casi Ese drone es nuestro Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues ya Let's go O sea, qué pasa Que cuando he dicho Digo, ese drone es nuestro En cuanto he dicho sí Significa que no hay nadie O sea, que tenemos una fondo Pero nadie encaja Let's go Let's go Tú cambia más entre automático Ráfaga o un disparo Disparo único Hola, buenas tardes Amiga, buenas tardes Te lo he dicho He tardado hasta 48 horas Pero lo normal es que te lo den al momento Los alfa packs Los de la del momento De normal, eh Me la he quitado Bueno, me la he quitado No, le he fallado Vamos a ir nosotros por chaquetas, ¿vale? Por motos Tío, me mola mucho este arma, eh No me he callado Vale 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 Me damos este por aquí De la un 7 ¿Vuelve? 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 ¡Epa! ¿Va tengo un bajazo de... ¿Ves? ¿Ves? Le he pegado mal, tío Dale, perro ¡Ponete! Garaje O sea, parque Miramos a Azuli y bajamos a tope Buen garaje Oh, estaba arriba No era en un salto abajo, en un salto arriba De puta garaje hacia aquí Pues no he visto el sentido de que estuviera Aquí, tío El punto y él viene para acá No, no, a ver, mate igual Si va a cabeza, al igual Toma esa bomba O sea, ha sido otro, ha sido la reunión Jeter, tenemos ahora... Lo tiene, sí Tenemos ahora, tío Vaya reflejo de Manolo Se ha muerto por la trampa, tío A ver, tío A ver, tío, extraigente Por fin, Solis, eh Solis, Solis Vale, a tope Mira, es el antiguo donde elijamos Esta era buena, esta era buena Sí, elegimos Dinero Vamos, dinero, va Vale, ¿qué es lo que podemos hacer aquí con Solis? Vale, podemos esperar a que vayan a entrar por garaje Para así saber un momento Dónde va a estar puesta la Claymore O que justamente cuando vaya a poner la Claymore Va a ser muy arriesgado, ¿no, gente? Creo que va a tardar demasiado Porque, a ver, puedo hacer una cosa Puedo esperar justamente al momento en el que Alguien ponga a la Claymore Quito la habilidad Tiro granada a la puerta Y me lo cargo antes de tal Va a resultar Igual se tarda demasiado Entre que se quita la habilidad Granada y tal No lo sé Pero vamos a quitarlo, ¿vale? Me ha dicho más o menos De agresivo con ella Eh... Vale, puede venir el Rook Perdón, el Rook que es el Smoke Vamos a ponerse a grabar Perfecto Vale, damos un segundo Aquí Esta va para arriba Esta va para arriba Esta va a venir para atrás La troneta La troneta La troneta La troneta La troneta Vale, hijo de grande Madre mía, como estamos por aquí Podemos hacer también por aquí Vamos a esperar a que se recargue mejor Lo he dicho, mejor un agresivo No tengo espacio para unirme No me la quites Por favor Qué pena, tú Te digo, me ha faltado el Cantum Turo, te digo Cantum Turo he usado Media milésima y me la ventilo de espalda Qué pena Tico, me gusta bastante el operador No me he engañado, me gusta bastante No me gusta Tenemos cuatro Eh, otro Fuente para allí Vale, vale, vale Ha muerto, ¿verdad? Sí Vale, ha tirado aquí, eh You have a Climber, ok, Bandit? Muy bien Tírala, quítasela Eh, voy a quitar esa Eh, voy a quitar esa Voy a quitar la mierda Vale, fuera Guau, te digo, me mola mucho Porque hicimos operador rápido P90, uff, uff, uff Puedes sacar mucha más información para Romero, eh Tío Tío Tío, tío No te preocupes No te preocupes, no te preocupes Vamos a hacer un buen combo con esto, eh No puedo ver nada, ¿verdad? Que no sea... Muy buena, es que tengo muy buena Me ha gustado, tío Muy buena ronda que hemos marcado A ver, me lo he jugado mucho No me engañaros, yo pensaba que moría Me mola mucho el personaje Me gusta bastante Por lo dicho, sobre el papel es un personaje Que ve dispositivos enemigos En el juego Hostias, es un buen romer No me engañaros Un buen romer que puede detectar nomad Puede detectar todas las claim Trampas enemigas, tío ¿Qué es lo que le juega más a un romer? Si te quita todas esas trampas You can defend the bandit on the... Tan muy guapo, tío Caramelo Yo he hecho qué Oh, uh, sí, 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 sí Vale, mira, vamos a hacer otra Muy buena Ok O sea, puedo jugar con ellos Aquí cero un cárcel, está muy bien I play with bandit, ok Mercury No, stop, smoke, smoke, stop, stop, stop A ver Mira, si de primera esto lo voy a buscar donde esata Si va, dale, hay que pegar Otro bajo Este tío va a subir por aquí Vamos a esperar a que venga Vale Lo mejor que puedes correr con la putabilidad puesta, ¿sabes? Es que está guapísimo, tío Coming up Literalmente, tú El buscadrones La buscadrones le llamamos Corre, amigo, me mata Ok, play with you Más razones de cargantera Eh I'm coming, I'm coming, I'm coming Balcony, balcony two Left No puedo, no puedo hacerlo ahora mismo No me deja, tío No me deja, tío Cierto, ahora Un coming No Not info Eh, it's a bleach Bleach on ping It's a bleach On ping, smoke, will you Let's wait A ver, te lo espero un poquito Es que está guapísimo, tío Poder ver todo esto es una locura, ¿eh? Oh, quizás es guapísimo Ok You have played more outside, ¿ok, Kacer? ¿Olefa? Ok Ya está, está, actuar Ok Tengo que nada para romper, esto es un caso de lo que sea El leech está totalmente afk, ¿eh? Hasta que no lo esté ahí me peguen toda la boca, tú ¿El leech es afk? He's on the same position He, he doesn't move Dale, hijoputa No Matala, por favor En serio, gente ¿En serio llevaba un bleach esperando con el cudo así dos minutos y medio ahí? Y me mataría, ¿qué es decir? Te lo juro, vaya Me haría pussy de los cojones, no es coña Pero te digo, perdónme, me he puto flipar, la verdad Esta es la primera, segunda, tercera, vale Gente, que no se había movido en dos minutos y medio, tú Pensé que estaba afk, ¿está el hijoputa así con el puto así? Te lo juro, vaya puto campero de los cojones, ¿eh? Me ha jodido bastante Hijo puta, tú Uf, te lo digo ¿Qué os parece, gente? Una vez visto esto, el potencial que tiene, todo esto ¿Qué os parece el operador? Dices, alguien de chat preguntó si Solís es velocidad 4 cuando corre probabilidad El juego es muy bien, sí Eh, coño, ahí está Eh, a ver, realmente te da la sensación de que corre mucho pero porque va sin armas Terrible Te digo, te da la sensación de que el operador corre más pero porque va sin armas Pero yo creo que simplemente preso Te digo, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta Eh, lo veo y no Ay, de momento te digo De momento lo Eh, lo veo como un Como un, para mí, ¿eh? Como un main, eh, tío O sea, eso de que puedas Es que, tío, puedas ayudar en todo Tanto en punto como fuera Y te das cuenta Es un operador que sobre el papel Es una mierda de habilidad, gente Sobre el papel es, eh Un operador que tiene Es una icon defensa No hay más Es que, tío, eh Cane en la letra, tío ¿Ves? Es que yo creo que te da la sensación de esa porque no tiene armas en la mano, tío ¿Escucho un drone? No Epa Es que mirad esto, tío Puta locura Otro más, mirad esto ¿No lo he visto? Se ha ido fuera Creo que se ha ido fuera No voy a alejarme mucho de aquí Creo que... Tío, no sé muy bien que ocurre con eso, eh Hay veces que no me detectan las cosas Creo que eso es un bug o qué es la verdad Voy a quitar habilidad A ver si tengo una puta IQ Pero sí Ten en cuenta que de todos estos drones Dos No me los hubiera cargado si no me hubiera sido por esto Voy a irme para allá Voy a irme para allá Bueno, los azules no debe haber nadie, realmente Primero tiene que haber drones en caso de que haya salido El tunel está abierto, cuidado, quizás uno de aquí Vale A ver si puedo ver hasta todo esto ¿Me puchas? Nada, muerto Es como si hubiera un pulso O sea, un pulse Pero yo creo que hasta mejor Porque es más rápido en todos los sentidos Y tiene más alcances, ¿sabes? Me ha quedado pillado Eh, he visto algo He visto algo, he visto algo Venga, venga ¿Lo malo? A ver, lo malo Normal, tampoco vamos a atar todos los putas esto Nice Tengo yo ahora igualmente También puedo aportar para las ganadas Sobre todo eso, solamente digo Es un operador para dar info, eh Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena Vamos a la app Te digo, muy buena, eh Uf, solo es mi puto flipa, eh Vamos a ir para allá Cuídate por aquí Una info para acá Ya no es ¿Cómo se ha quedado el cut tan rápido? ¿Las o un blue? A ver Yo se estaba gritando antes Pues me ha parecido mucho más rápido La, 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 esto, eh Yo sé, tío A ver, te digo Una pedazo de partida, en verdad Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado mucho Uf, 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 uf Siento cositas, eh Si hace un par de semanas Sentía cositas cuando usaba Así que era en ataque Uf, ahora en defensa, amigos Uf Vuelve, vuelve el vicio Te lo digo Vuelve el vicio Vamos a ver, camaritas ¿Es un blue? ¿Y si ya? ¿Y si ya? Muy buena, amigo Muy buena Oh, lo he quedado reventado Qué pena, tío Muy buena Pues, gente Joder, lo he dicho Eh ¿Qué opinas del operador? A mí me puto flipa, eh Dicen que visualmente Está guapísimo Y encima ocurre Que parece Pero, pero, pero Que me parece Sonic Mola mucho Sí, sí, sí Perdón Ya que estamos Vamos a ver los puntos, ¿no? La que arranque y tal De las primeras arranques de esto Así que a ver los puntos que nos dan Vean cómo funcionan los arranques 2.0 Empezamos desde cobre 5 Como ya sabéis Así que ¿Qué puntos nos darán? 80 puntos de mierda Porque nada Y ser top 1 7 puntos ¿Y el otro que le han dado? XT Ok, ok Tío ¿Quién ha sido el kiwi este? El tercero Pues le han dado los mismos puntos que a mí 80 más Pues le han dado exactamente lo mismo Tú Eh, amigo Eso de No, si haces más Vas a ganar más puntos Una puta mierda Eso me parece ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!